El plan de ordenamiento territorial vigente en Cali determinó unas zonas de aislamiento de 3 kilómetros en relación con el basurero de Navarro, pero a pesar de ello, sucesivas administraciones municipales han permitido la construcción de diversas urbanizaciones con grave riesgo para la salud de sus habitantes. Hoy por hoy, ese basuro sigue contaminando no solamente el aire, sino el subsuelo y las aguas subterráneas están siendo seriamente contaminadas por los lisiviados y por la vía aérea estamos respirando metano y benceno. Uno de los sectores más afectados es el de las viviendas entregadas por el gobierno en la zona. Hemos puesto en conocimiento a las autoridades nacionales mucho antes de que se construyera el proyecto habitacional Llano Verde y a pesar de eso, el presidente Juan Manuel Santos inaugura y entrega más de 4.300 viviendas. Según Robinson Maso, de toda la inversión realizada en la zona, calculada en 163.000 millones de pesos, se deriva a un detrimento patrimonial. Hemos recurrido a la Fiscalía General porque ahí se ha cometido un delito penal grave donde el alcalde de Cali, la Secretaría de Vivienda y las autoridades ambientales como el DATME y la COC van a tener que responder penalmente. Denuncias como esta salen a flote en la discusión de los problemas graves que enfrenta Cali y cuya solución se requiere sea incluida en el nuevo plan de ordenamiento territorial en discusión. En Cali, Luis Alfonso Mena, Pacífico Noticias, la noticia bien contada.